Bienvenidos a mi mundo. ¿Qué mundo? Bienvenidos a mi universo. Hoy traemos un vídeo especial. Es bastante especial porque es un poco diferente a los otros vídeos de la temática video-reacciones de este canal porque vamos a reaccionar al mariachi Policía Federal de México. Y bueno, estoy expectante a ver qué pasa. El vídeo es un poco antiguo y he visto que ya hace tres años que habían reaccionado a él. Este vídeo pues tendrá más tiempo todavía, tres años mínimo. Pero mejor tarda que nunca, ¿no? Empezamos en... Tres Dos Uno Música 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 Ya está, la gente está expectante ¿Qué está pasando aquí? ¡Vamos! ¡Vamos sumando gente! Ya tienen la fiesta montada con esos violines Con esos vientos y con esos guitarrones ¡Vámonos! A ver, es que tiene que ser una flipada Ir por tu ciudad y que la policía Se ponga a tocar el violín Ahí, delante tuya Paseando Vale, ya lo empezaba a notar Con los instrumentos Ahora con la voz Me ha quedado clara La música sí que está grabada aparte Y, o sea, no es la música natural del vídeo Bueno, están grabando creo que con un móvil Bueno, sigamos porque suena, aún así Suena tremendo Y la voz me gusta mucho Cómo ha entrado y cómo ha metido Ese vibrato Aunque sea, aunque sea Es que no lo escucho como un estudio De grabación elaborado Lo escucho como algo que está grabado aparte Sí, pero que no veo que tenga filtros en la voz Ni muchos efectos en sí Pueden haber arreglos Pero no hay nada saturado de arreglos Ni nada parecido Es que suena grabado Pero suena muy natural ¿Entendéis lo que quiero decir? No es lo mismo grabarte aparte Que grabarte y meter 40.000 efectos en la voz Tiene ese toque de voz mexicano Con ese vibrato típico mexicano Bien, bien Soy puro mexicano Y nunca me he negado Si quieren informarse La historia les dirá Que México es valiente Y nunca se ha arrasado Viva la democracia Y también la libertad Viva México ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Oh suelo! ¿Cómo está la gente, eh? De entregada De entregada Es que esto es un regalazo Por favor Esto es un regalazo Ya podrían hacerlo aquí en España Pero no, no, no No lo van a hacer No lo van a hacer Bendito de Dios ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! Mi sangre por ti daré yo Que tienen un arpa y todo Tienen un arpa y todo Aquí, vamos Completísimos La fiesta que ha montado En un momento Con arpa incluida Y voz a rock Bueno, y los demás instrumentos Suena todo genial Aunque esté Aunque esté grabado Suena todo Ya lo sabemos Pero suena todo Estupendo O sea, no es una grabación Que digas De disco He grabado aquí 40.000 tomas Y le he metido No sé qué Suena todo muy natural Soy puro mexicano Por eso estoy dispuesto Si México lo quiere Que tenga que pelear Mi vida se la ofrezco Que al cabo él me la ha dado Y como buen soldado Yo se la quiero dar ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Oh suelo bendito de Dios! Muy buena esa, ¿eh? Muy buena esa Cómo le ha metido el vibrato Le ha metido potencia Y ha ido ahí bajando la nota Y apagando poco a poco Me encanta Me encanta ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! Mi sangre por ti ¡Nadre Dios! ¡Guau! Muy bien Muy buena finalización Cuánta fiesta Han montado En un momento Me parece increíble Que se haga algo así Sí que me quedo con el gusto De haberla escuchado en directo Por curiosidad Pero vamos Que está tremendo Mi enhorabuena Y bendiciones A esta señora policía Que canta tan bien Y a todos los músicos Que le acompañan Amigos Tengo algo importante Que deciros Muy importante para mí Porque tengo un nuevo canal En el cual estoy subiendo Vídeos sobre México Sobre su cultura Su historia Turismo Gastronomía Y todo aquello Que se me ocurra O sobre las videoreacciones Que me vais pidiendo Que yo muestre En el canal Ese nuevo canal Os está siguiendo Ahora mismo en pantalla Así que os invito A ir a él Y echarle un vistazo Y si os gusta Pues suscribiros ¿De acuerdo? Un besazo Y nos vemos En el próximo vídeo De este canal O del otro Vosotros elegís Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!